¿Qué es el modelo de negocio? Marcelo Uber es la tercera generación de productores agropecuarios que, impulsado por el conocimiento y la pasión, adquiere para su sistema productivo los últimos eventos biotecnológicos y los últimos lanzamientos en maquinaria agrícola. Esta empresa familiar que trabaja 8.000 hectáreas entre Córdoba y Santiago del Estero tienen potentes tractores y cosechadoras para llegar en tiempo y forma a todas sus labores. Vamos a conocer su modelo de negocio. Tercera generación de productores, Marcelo Uber y su familia, trabajan unas 8.200 hectáreas repartidas en Belleville y Santiago del Estero. La intensificación agrícola y la adopción de maquinarias de punta son las herramientas que les permiten no solo crecer, sino también afrontar con éxito campañas climáticamente difíciles como la actual. La empresa de la tercera generación que está en marcha se arrancó, como toda empresa, muy de abajo, la parte ganadera y la parte agrícola, y de las cuales se fue avanzando a medida que iba bajando la carga de hacienda de los lotes, empezamos con la parte agrícola, y ahí se fue creciendo junto con lo agrícola y la siembra directa. La rotación la teníamos constituida según cómo nos dejaban trabajar. Hoy te digo que ya se está planeando lo que siempre se hizo, es 30 trigo, 35, 40 maíz y el resto de soja. En Santiago del Estero se hace sí o sí 50 de maíz, 50 de soja, no se hace trigo por cuestiones climáticas. Lo que es tecnología, acá el año pasado se arrancó ya con Intacta, y con los maíces ya hace muchos años que venimos trabajando con BT Triple Pro. Y todo lo que es tecnologías de barbechos y post siembra, es la tecnología normal que se usa prácticamente en todos los campos, que siempre cuidándonos mucho de lo que es yuyo colorado en esta zona, y sorgo alepo resistente. Lo que le estamos poniendo mucha atención es al yuyo colorado resistente, que lo que estamos haciendo es en lotes complicados, por ahí irnos a trigo, maíz de segunda, doble gramínea, y nos da un plus para zafar de lo que es yuyo colorado. ¿Cuáles son los grupos de soja y variedad que están implantando, tanto en Córdoba como en sus campos de Santiago del Estero? En soja somos muy de Don Mario, te digo que hacemos casi el 90% de lo que se hace en la producción, tanto acá como en Santiago del Estero de Don Mario. Maíz es toda la línea de cal, del primero al último grano, por una cuestión de adaptabilidad en nuestra zona. Acá las sojas que están viendo acá atrás, ya hace 25 días que tuvo que haber estado trillada. Venimos muy complicados con la lluvia, y es una soja que digamos que habremos perdido un 6, un 7% el rinde, y no más que eso. Por ahí no buscamos el tope en rinde, pero sí estabilidad. Es un Don Mario 3.700, estaba en 5.000 kilos aproximadamente, hoy vamos a estar trillando 4.100, 4.200 kilos. Bajó el peso, pero no tenemos tanta mala calidad de grano, digamos. En Santiago del Estero se arrancó ayer con Don Mario, una 5.9, y una 62.62, que esa es intacta. ¿Cuál es la diferencia que podés llegar a cuantificar, no solo en lo productivo, sino también en lo social, con la utilización de una tecnología como Intacta? La tecnología de Intacta acá nos sirve para cuidarnos. Para cuidarnos, acá tenemos muchas rutas, muchos caminos, muchas escuelas rurales, casas rurales. Sirve para no llegar a hacer una aplicación sobre una casa, nos sirve para alejarnos de las ciudades. No la veo todavía que digamos que se va a destacar acá por temas de plaga, porque no estamos muy complicados. En Santiago del Estero, sí. Allá nos estamos ahorrando entre 7 y 9 pasadas de agroquímicos en lo que es Isoca. Para darte una idea umbral de medidora, entre 35 y 40 por metro es lo normal. Cualquier insecticida te funciona un 60, un 70%. El resto sigue siendo daño. Así que lo que te queda, todavía te sigue siendo daño. Bueno, Intacta nos da una tranquilidad de trabajo. ¿Cuáles son las hectáreas que están trabajando en Córdoba y por qué migraron hace más de 16 años la empresa familiar al norte del país? La empresa en total estábamos alrededor de las 8.000 hectáreas trabajando. 4.200 en Santiago del Estero y el resto acá en Galvez. Nosotros nos fuimos en el 2000 a Santiago del Estero, hace muchos años ya que estamos trabajando allá. Nos fuimos, creo que antes que fuera el boom de que se fueron todos. Acá ya veíamos que cada vez era más chica el círculo y cada vez se nos complicaba más producir acá. Lo vimos como otra zona, como un nuevo desafío. Sinceramente no pensé que nos íbamos a quedar por tanto tiempo allá. Uber destaca la relación que desde sus comienzos tuvo con la marca Case. actualmente cuenta con una amplia diversidad de tractores para las distintas labores y cuatro cosechadoras entre las que se destaca una de las pocas unidades que hay en la Argentina de la Axial Flow 9230. Una clase 9 de más de 500 caballos de fuerza y un cabezal trapper de 13 metros y medio de ancho. De 120 caballos a 315 caballos tenemos 6 tractores de la línea de Case. Cosechadoras tenemos 3 grandes, 81-20, 82-30 y la 92 que está acá atrás. Y una 23-88 que fue la que vino quedando de la camada de las 23. Este año se tuvo que poner las duales y como siempre pisa el charco. La cosechadora 9230 es la más grande y potente de la marca. Ahora, ¿qué motorización tiene y cómo podés llegar a definir la performance que notás en el manejo y la calidad sobre todo del grano? La 9230 es una máquina de segmento 9 de 570 caballos. Está con 45 pies de corte. Es una máquina que por donde la miras te sobra. Y cuando vas a cosechar para sacar buena calidad de grano te da el plus de que estamos cosechando con 7 litros de gasoil la hectárea. Que eso es muy bueno. Lo que sí te puedo decir es que en calidad de semilla y en horas de trabajo que te brinda este sistema es único. Ustedes, esta máquina, la están viendo, está con triales adelante. Está trillando con triales porque estamos en zonas de parte agua, en parte barro y es la única forma de tenernos sobre el lote. Y el cabezal está andando muy bien, como pueden ver en el corte, y andando en parte con agua abajo. Y con estas condiciones que tiene la soja, luego de 20 días intensos de lluvia, ¿cuáles son los beneficios cuantificables que tiene la utilización de un draper como este de 45 pies? Tuvimos la suerte de ser los primeros que la compañía nos trajo para usar un draper en el país, en el 2007-2008. El draper te da algunas horas más de trabajo en promedio en la campaña, pero lo que te da es la pérdida sobre cabezal. Sobre esta soja pasada notamos con más de 20 kilos la hectárea de cabezal, con 80, 100, 150 kilos con sin fin. Y el draper también te lleva esos 7, 8 litros de gasoil a hectárea por el flujo como te lo entrega hacia adentro de la máquina. Si uno ve el esparcior de la máquina, es una cola que va siempre igual, porque no va un buche adentro de la máquina. Y si las escuchas, hace cuenta que el motor tiene algo como para dejar el sonido siempre igual. No tenés buche, no tenés ruidos. ¿Y qué herramientas de agricultura de precisión están integrando esta moderna cosechadora, la 9230, y cómo sirven los mapas que realizan para las prescripciones futuras? La máquina esta viene ya con el piloto original, que estamos usando como piloto, mapeo, y a la vez te sirve cuando vos no estás al lado de la máquina, te va dando consumo en la parte donde más te consumió, donde menos te consumió, la temperatura de motor que te trabaja la máquina, donde tuviste un error, en qué parte del lote, y tenés un conjunto, digamos, que lo vas adosando, y si vas con el mapeo y después, como todos saben, ya lo ponen en el trayector y te fuiste con la información del sembrador, ahora sembras. Con la situación actual y los beneficios que presenta la ganadería, ¿están integrándolo al planteo de la empresa? Nosotros en uno de los campos hacemos un rodeo completo, digamos, de cría, engordia, pesado, estamos con unas 600 vacas madres, y de ahí lo que es hembra queda para reposición, y macho va pesado, hacemos todo lo que es bráforo. El productor reflexiona cómo, gracias al influjo tecnológico, han podido crecer y avanzar a lo largo de la cadena productiva. Si no tenemos tecnología y no queremos apostar a las tecnologías, nos tenemos que retirar. Eso es lo que te digo. Si vos no tenés dónde apoyarte, tanto sea como en un semillero o en un agroquímico, o en quien te va a vender un producto, un fierro, y no te venden tecnología, retírate. Retírate porque estás en un momento en que si vos no tenés estos bichos para andar en el barro o no tenés esta tecnología en cultivo para que te soporten, no hubiéramos hecho nada. Le debemos, creo que, a lo que es semillero, a lo que es tecnología, no hubiéramos hecho nada. Nos cambió mucho. Hace mucho tiempo de que a esta altura no podíamos definir nada. Bueno, ahora a esta altura ya sabemos cuánto maíz vamos a hacer, cuántas hojas vamos a hacer, cuánto trigo. Tengo la semilla de maíz, tengo los agroquímicos, y, sobre todo, vos levantás el teléfono y pedís cupo para ir al puerto y están los cupos. Y, a ver, creo que estamos donde nos gusta estar trabajando.